y parece que ya recuperamos al presidente municipal de Taxco. Presidente, ¿ahí lo escuchamos? Sí, lo escucho yo, se es fuerte y claro. Muchas gracias. Bueno, nos decía de estas cuatro carpetas de investigación que ya están por estos hechos. Así es, fíjense que ya, y no es precisamente porque los familiares hayan hecho la denuncia, sino por señalamientos, y ahí están aquí los de los hermanos, son tres de los hermanos Sainz Morales, y una del señor Eladio Bustos Hernández. Así es de que, pues nosotros estamos coadyuvando con toda la investigación. Si nosotros nos dicen, a ver cámaras, mostramos cámaras. Si nosotros nos dicen, ¿qué saben? Lo que sí sabemos es perfectamente que todos nuestros trabajadores, todo lo que está pasando es desgraciadamente de estos pseudo periodistas, porque yo sé reconocer el trabajo de un periodista profesional como lo son ustedes, a unos pseudo periodistas que también están generando violencias, desestabilidad y confusión social. No es el único levantamiento que han hecho la delincuencia organizada, y no sé qué delincuencia organizada sea. ¿Por qué? Porque luego vinculan a estos pseudo periodistas, vinculan a la ciudadanía, y es lo que está pasando. Son personas honorables. Tuvimos el asesinato de dos profesores, que por ellos yo puedo meter las manos al fuego, a donde esas personas eran realmente profesionistas, eran maestros, y ellos se dedicaban a lo que es la educación. Lo que nosotros pretendemos es decirle, ya párenle con tanto dimes y diretes. Oiga, presidente municipal, lo que usted nos dice es muy grave, porque entonces usted estaría culpando de que los autores de la privación ilegal de la libertad de estos 12 trabajadores del municipio, el asesinato de dos maestros fue a manos o por haberlos enviado a matarlos, pseudo reporteros, pseudo periodistas habrían sido los autores de estos crímenes. Esto es muy grave. Son los comentarios que ellos están sin fundamentos. No, una cosa son comentarios y otra cosa la autoría. Se hablan de hombres armados, de grupos delictivos armados que llegan, secuestran a la gente, se los llevan en pleno municipio, altas horas de la noche, a mediodía, a las 3, 4 de la tarde, y nadie hace nada. ¿Se está culpando a pseudo reporteros? No, sí, sí estamos haciendo muchos. Sí estamos haciendo mucho. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos mesas de coordinación de la paz, donde están interviniendo el gobierno del Estado, la policía del Estado, la fiscalía, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, el Ejército Mexicano, Comisión Estatal de Derechos Humanos, representantes del C4, representantes de la Secretaría de Gobierno del Estado. Todos ellos estamos continuamente en mesas de la paz. Lo que nosotros pretendemos y les decimos... Alcalde, permítame interrumpirlo porque nos va a alcanzar el corte. ¿Podemos hacer una pausa? ¿Nos permite unos minutos en la línea? Claro. Hacemos una pausa y regresamos. Estamos platicando con Mario Figueroa, presidente municipal de Taxco Guerrero. Volvemos. Seguimos en Por la Mañana. Estamos platicando con Mario Figueroa, él es presidente municipal de Taxco. Estamos platicando sobre el secuestro de 12 trabajadores de limpia allá en el municipio. Miriam, tenías unas preguntas para el presidente. Sí, señor presidente. Ustedes, nos quedamos en que le preguntaba, que usted señala, pseudo periodistas, de ser los autores de estos crímenes, del secuestro, la prohibición de la vida también de dos maestros hace apenas unos días. Esto es muy grave. ¿Qué elementos tiene usted de prueba? Ya interpuso usted la denuncia, porque de lo que se habla es de un grupo de hombres armados, de la delincuencia organizada, que tienen control en el municipio y incluso, perdón, la fiscalía estatal abrió esta carpeta de investigación de manera oficiosa y ponen como los responsables a un grupo delictivo en específico, al que le llaman la familia michoacana. Usted decía, ¿quién sabe qué grupo del crimen organizado es? Pues la fiscalía investiga a personas involucradas con esta organización criminal. ¿Qué datos tiene usted de la operación de este grupo criminal en su municipio? A ver, yo lo que le estoy comentando es que los comentarios que hacen estos pseudo periodistas sin fundamentos y que están generando la violencia, ¿por qué? Porque al decir ellos que este grupo, que el ayuntamiento pertenece a cierto grupo delictivo, pues propiamente nos están generando esta desestabilidad. Yo le hacía el comentario de las personas que asesinaron, que fueron unos maestros y que desgraciadamente no tenían nada que ver, porque por ellos yo podía meter las manos al fuego y que esas personas, si los hicieron el comentario estos pseudo periodistas de que también estaban engarzados, pues prácticamente ahí dejaron una familia destrozada. Pero los responsables no son los comentarios. Los son los pseudo periodistas. Señor presidente municipal, quienes cometen, quienes levantaron, quienes los secuestran y privaron de la vida a los maestros, fueron hombres armados, no pseudo periodistas. Es como si usted disculpara la delincuencia de una acción concreta. No estoy disculpando a la delincuencia. El tema es la delincuencia organizada y le entiendo muy bien. También, aseveraciones no comprobadas, diretes, dimes y diretes en redes sociales, pueden ocasionar una situación de animadversión. Sin embargo, quienes cometen los crímenes están identificados con un grupo criminal. Y ese es otro paquete, señor presidente municipal, y es el punto de interés, porque parecen que controlan su municipio. ¿Qué tiene de información sobre este grupo delictivo? Nosotros estamos trabajando en la prevención del delito. No nos queremos meter en lo que es el fuero federal o el fuero común. Sí, nosotros estamos coadyuvando para la prevención del delito. Sí, se hace lo que lamentablemente no corresponde a la normativa. Es decir, no nos corresponde a nosotros estar yendo tras esos delincuentes. Nuestro trabajo es la prevención del delito. ¿Qué estamos haciendo en la prevención del delito? Como les comenté hace rato, tenemos las mesas de coordinación de la paz, a donde nos estamos coordinando con los diferentes órganos de gobierno y estamos poniendo, instalando módulos a donde nosotros estamos viendo quién pasa, quién no pasa, detenemos gente que va transitando, si llevan armas, si no llevan armas. Eso es lo que estamos haciendo, pero nuestro trabajo que se entienda bien. ¿A cuántas personas han detenido con armas y a cuántas identificadas con este grupo criminal de la familia Michoacán? Como le repito, como nosotros estamos en coordinación con el ejército mexicano, ellos se encargan de la de ahora sí, de poner a disposición de la fiscalía a estas personas que han detenido. ¿Cuántos van? Pero usted debe tener un reporte. ¿Cuántas van? Sí, claro. ¿Cuántas? ¿Cuántas? ¿Desde cuándo? Sí, ya van 10. Desde, pues nosotros le podemos decir que los índices, y ahí están, los homicidios dolosos de las administraciones 2015, 2018, cuando estaba Omar Jalil, eran de 159. Las estadísticas del 2018, 2021, cuando estuvo Efraín Parra Gómez, 148. Ahorita, del 2021 a lo que vamos a la fecha, van 45. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros estamos bajando el índice de homicidios dolosos y vamos a seguir trabajando en esto. Oiga, señor presidente municipal, pero tiene 12 trabajadores secuestrados hasta esta mañana. Sí, claro. Así como se han llevado policías, recuerda usted cuando se llevaron policías. El mismo grupo criminal. No sé si se lo llevaron del mismo grupo criminal, pero se lo llevaron también la delincuencia organizada, se llevó a estos policías, vieron que no hay correlación y los dejaron venir. Oiga, señor presidente municipal, es que es muy grave, porque lo que usted nos está diciendo es que este grupo criminal, a pesar de que hay una coordinación con la federación en donde participa el municipio, en donde participa el ejército, en donde participa la policía estatal, este grupo criminal sigue controlando la vida en Taxco. Y se lo digo de esta manera, porque además el asunto de control de los precios por parte de este grupo delictivo en el precio de la tortilla, el huevo, el pollo, el cerdo, los refrescos, la cerveza, también con el sector que se dedica a la plata. Estas son las historias de siempre en Taxco. Yo lo comprendo perfectamente que Taxco es bellísimo y atrae mucho turismo y hay que hablar muy bien de él. Sin embargo, la realidad es demolero, 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 demolero ahora, este señor presidente municipal. Sí, claro. Nosotros... Ahí hay un grupo controlando. Sí, no sé si controlo. Eso no nos corresponde a nosotros, que se entienda. Nosotros, ese le corresponde a la Fiscalía, sí, del Fuero Federal, del Estado. Si no, la Fiscalía General del Estado es la que realmente se encarga de regular eso. Si está inmiscuido, yo no es en que se entienda una cosa. Yo no está dentro de mis facultades. ¿Qué estoy haciendo yo para que Taxco siga seguro? Estoy haciendo los rondines. Estoy iluminando nuestro bello pueblo. Que no esté... Sabemos perfectamente que la luz, la iluminación es sinónimo de seguridad. De eso me estoy encargando. De que las escuelas tengan áreas deportivas. De que haya aulas. De eso me estoy encargando. Ahorita, de lo que es esta FAO, lo que nosotros estamos tratando de meter a los niños a que hagan cultura. Lo que nosotros pretendemos es que se quiten la escuela que estamos nosotros haciendo. La escuela de música. Es lo que quiero que entiendan ustedes. De que es la orquesta que estamos haciendo nosotros. Es meter a los niños. Un niño que le toca un instrumento, pues prácticamente no le toca un arma. Sí, eso es lo que nosotros estamos haciendo. La prevención del delito. Pero no me quieran ustedes meter a cosas que no me... Sí están dentro de mi municipio, pero no se escapan de mis manos. No son responsabilidad mía. Lo que yo pretendo es que sigamos coadyuvando. Y yo se lo he dicho a la gobernadora. Se lo he dicho a los del ejército. Van a contar con Mario Figueroa para hacer eco en todas estas investigaciones. Nosotros queremos hoy el principalmente que se aclare esta situación. Lo que nosotros pretendemos es que se llegue hasta las últimas consecuencias. Y si estos pseudo periodistas con esos comentarios son los culpables, que yo así lo creo. ¿Por qué? Porque dicen sus comentarios en dimes y diretes. No tienen... Que no sea el face a donde hacen sus denuncias. Que los hagan ante la Fiscalía General de la República. Ante la Fiscalía del Estado. Que eso deben de hacer ellos. Y si nosotros estamos involucrados, que nos detengan. Eso es lo que nosotros pretendemos. Pero que ya dejen de estar diciendo cosas. Yo honestamente les digo a ustedes que son periodistas profesionales. Y que no se dejen llevar por comentarios de pseudo periodistas. Que dicen nada más en dimes y diretes en lo que suben a las redes. Y lo que nosotros pretendemos es coadyuvar. Para que esto se aclare a la brevedad posible. Es compleja la situación. Nos están dejando sin 12 compañeros que se dedicaban a la recolección de basura. Y nosotros tenemos que buscar gente. No podemos nosotros estar en lo que estas personas están diciendo. Gracias a los resultados. Sí. Gracias a los resultados que tenemos. Somos el único municipio en Guerrero. Entiéndanlo bien. Sin restricción de visita de Estados Unidos y de Canadá. Y estamos nosotros difundiendo. Como bien lo dice Miriam. Estamos diciendo bien nosotros las bellezas naturales, arquitectónicas. Todo lo que estamos teniendo aquí en nuestro bello pueblo. Gracias a las mejoras de la disminución de índices delictivos que hemos tenido. Gracias a eso ahorita tenemos abarrotado atasco. Gracias a la promoción. Gracias a que mantenemos nuestras bellas calles limpias. Gracias a que estamos recuperando Ciudad Luz. Nosotros tenemos ahorita un 80, 90 por ciento de ocupación hotelera. Y vamos a seguir trabajando. Pero desgraciadamente por estos pseudo periodistas que no son periodistas. Que se entienda bien. Están generando violencia, desestabilidad y confusión social. Me comentan ustedes. Sí. Dice usted, nos tienen secuestrados a 12 trabajadores. Pero hoy son estos trabajadores. Hace un mes fueron justamente tres periodistas con sus familias. Y pues, ¿cómo responde usted a ese secuestro en su lectura? ¿Qué fue lo que pasó en ese momento? ¿Y cómo responde a las críticas de los periodistas de su municipio que lo vinculan justamente con este grupo delictivo? Bueno, en primer lugar le voy a hacer un comentario, Lourdes, de que realmente esos pseudo periodistas, o estos periodistas, no sé si se los llevaron la delincuencia o se fueron a pasear, ¿eh? Por su cuenta. ¿Por qué? Porque no hubo una carpeta de investigación y a mí no me informaron. La fiscalía hace su trabajo y yo hago el mío. Lo que nosotros queremos es que se aclare esa situación, a dónde estaban, quién se lo llevó, ¿sí? ¿Y por qué se lo llevó? Eso es lo que necesitamos. Yo no estoy investigando, ni soy investigador, ni soy auditor, ni tengo esa capacidad dentro de mis funciones para andar investigando quién te llevó, por qué te llevaron, cuándo te llevaron, en dónde te tenían. Vean, eso le corresponde a la Fiscalía General de la República. Y yo quiero hacer mención bien de esto. Hay veces que me vinculan, ¿sí? Dice usted, periodistas, pero no hay un señalamiento directo. Y ustedes se dejan llevar por esos comentarios. Ah, que el presidente. Yo les digo, hagan sus señalamientos ante la Fiscalía General de la República o ante lo que es la Fiscalía del Estado. Nosotros, y si tienen pruebas, adelante, que las presenten, ¿sí? Yo no voy a hablar mal de Sofía, ni de Lourdes, ni de Miriam, si no tengo las bases, el sustento legal. Así es de que esos malos comentarios son el resultado de lo que está pasando en mi bello pueblo. De que nos vinculan y no tienen pruebas fehacientes a donde realmente nos digan, ¿sabes qué? Por eso se lo están llevando, porque están dentro de un grupo delictivo. No, señores, no, señoras. Lo que nosotros estamos diciendo, que ya le paren. Que mejor hablen de lo bonito, de los festivales que tenemos, de las bellezas arquitectónicas, de las bellezas naturales que tenemos, del buen clima que tenemos en Taxco, de tanto artesano que hace maravillas con trozos de metal y que hacen unas obras de arte. De eso hablen, de que nosotros apenas tuvimos, se imagina, apenas tuvimos al vicepresidente de Jane City. Tenemos que hacer una pausa más, le pedimos si nos puede aguantar otros minutos en la línea para regresar y terminar su entrevista. Muchas gracias. A la orden. Gracias. Hacemos un corte. Señor presidente, continuamos la entrevista con el presidente municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero. Y la siguiente pregunta, usted dice que está colaborando con las autoridades para el esclarecimiento de estas 12 personas que fueron privadas de la libertad. ¿Quiénes son estos trabajadores? ¿Qué información? ¿Cuándo se entera usted de que estaban privados de la libertad? ¿Y cuáles son las acciones que usted ha emprendido? ¿Cuándo fue, señor presidente? Díganos. Mire, inmediatamente, en cuanto sucedieron los hechos, a mí me habla de lo que es la directora, porque tiene ustedes mal un dato. Ustedes hablaban del director de limpia. El director de limpia es Cándido Rivera Martínez, es el que lo tenemos aquí con nosotros, y a la que se llevaron fue a la directora de lo que es el relleno sanitario, y con varios de sus trabajadores. O sea, de su equipo de trabajo que tienen ahí en el relleno sanitario, también se llevaron a un operador de un camión recolector de basura, al igual que se llevan a diferentes compañeros que se encargan de estar subiendo la basura. Ahora, entonces, sí son doce, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo les estoy diciendo? Y voy a hacerle una pregunta a ustedes tres, Sofía, Lourdes y Miriam. Ustedes son periodistas y ustedes quieren que yo resuelva lo de la Fiscalía General de la República. Yo no tengo un resultado, permítame tantito, yo no tengo un resultado certero sobre, ¿ustedes lo tienen sobre el atentado que hizo Ciro Gómez Leiva? ¿A cuánto tiempo? Y yo, con un grupo reducido de trabajadores, quieren que yo resuelva la problemática que no está dentro de mis funciones. Lo que yo pretendo es coadyuvar con las diferentes instituciones. Con todo respeto, señor presidente municipal, el tema que usted plantea, ni siquiera me parece que tendría un símil con lo que está sucediendo en Taxco, son dos dimensiones totalmente diferentes. Entonces, lo que, hacia donde vamos en la entrevista, y me parece muy interesante, si nos permite para finalizarla, finalizando, es, ¿a qué hora se entera usted qué hizo como autoridad? ¿Usted enteró al Ministerio Público? ¿Hizo la denuncia ante la Fiscalía? ¿Por qué entonces la Fiscalía? No ante la Fiscalía. ¿A quién denunció? Yo les aviso a los diferentes compañeros del Estado, y yo les digo, ¿saben qué? Ellos también se comunican conmigo, y yo se los digo tan sencillo, debemos de cerrar filas aquí, al Ministerio Público, se lo dije con claridad. ¿Qué autoridades hablo, presidente municipal? Porque en el gobierno estatal nos dicen que no tienen comunicación y coadyuvancia de usted. Díganos, ¿con quién habló con precisión sobre esta privación ilegal de la libertad? No tengo el nombre exacto aquí del coordinador, pero ahorita se lo investigo. Lo que yo sí le quiero hacer el comentario, de que estos pseudo periodistas estaban trabajando en las administraciones pasadas, y así, y checando las estadísticas, ellos hablaban bonito que estaban en una situación de color de rosa en las administraciones pasadas. ¿Qué es lo que está pasando conmigo? Yo he denunciado las obras fantasmas, las obras inexistentes, las obras inconclusas, las obras mal hechas, y este es el resultado. Yo saqué a estos pseudo periodistas del nómina. Ajá, pero lo que queremos decir es al tema de los 12 secuestrados. Es, si nos pudiera referir la información dura, por decirlo de alguna manera, ¿a qué hora se los llevaron? ¿Quiénes se los llevaron? Si ya le pidieron... Se los llevan a las 11 de la mañana. Ajá. Sí. ¿Qué dijeron? ¿Hubo amenazas? ¿Nos puede decir, por favor? Ahí nada más me comentan, porque yo no estuve presente, les soy honesto, ahí lo que me comentan el operador de la góndola, un ejemplo, este operador de la góndola que yo estoy contratando de otro estado, ¿sí? Y lo golpean los compañeros, estos señores, los golpean, ¿y qué relación tiene ese operador que viene de otro estado? Presidente, permítame interrumpirlo ya por última ocasión. Hacemos un último corte, unos minutitos y regresamos ya para concluir esta entrevista. ¿Hacemos un corte? Yo aquí no, sí. Gracias, presidente. Hacemos un corte y volvemos. Seguimos aquí en Por la Mañana. Yo ya no voy a dar más comentarios al respecto para no entorpecer las investigaciones de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué es lo que necesitamos? Si ellos me hacen la petición, con todo el gusto. Yo ya no quiero dar datos, mejor se los doy a ellos para no entorpecer esto. Lo que sí les puedo decir, tenemos nosotros con estas personas que nos están apoyando, lo que es Irving de Jesús Jiménez Sánchez, que es subsecretario de Prevención y Operación Policial, también con el señor Mariano Bernal, el comandante Mariano Bernal, que es coordinador de la Policía del Estado de la Zona Norte. Nosotros llevamos estrecha relación y con ellos hemos estado implementando lo que son los módulos, hemos estado haciendo para ir detectando las personas que vienen armadas, para ir detectando si posibles, lo que es lo nuestro es la prevención del delito. Y yo sí me gustaría a través de su programa decirles, si están escuchando estas personas que se llevaron a nuestros trabajadores, que los regresen. Son gentes que me están ayudando bastante, que me ayudan y que queremos seguir manteniendo a nuestra bella ciudad en los estándares de que estamos sobre todas las ciudades. Si nosotros tenemos, si me dieran la oportunidad usted, de todo el trabajo que estamos haciendo con el centro de transferencia de basura, que hemos comprado nosotros camiones como en ninguna otra administración, y lo digo con mucho respeto, queremos seguir en los estándares que sea Taxco el destino imperdible. Y también lo sé, no estamos en una burbuja de que decir que aquí no pasa nada, porque sí están pasando las cosas. Presidente, sin que tenga que ver, sin que interfiera en la investigación, nos dijo al inicio de la entrevista y lo reiteró varias veces, que todos estos levantones o secuestros que se están dando en el municipio es por culpa de lo que escriben, lo que opinan los pseudo periodistas. ¿Qué escribieron estos pseudo periodistas, así como usted se refiere, sobre estas 12 personas? Pues es lo que, sus comentarios que hacen ellos. ¿Pero qué específicamente comentaron sobre ellos? ¿Comentaron algo específicamente sobre estas 12 personas? Sí, 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 ellos están vinculando que los del ayuntamiento pertenecen a cierto grupo criminal, y no es cierto, sí, no es cierto. Lo que nosotros pretendemos es tener al pueblo de Taxco tranquilo, limpio, iluminado, que se vea lo que es toda la cultura, las tradiciones, las costumbres. Entonces, con estos festivales que hemos tenido un éxito, el Festival de la Catrina, el Festival de la Cuetlazochi, todo eso se refleja en el trabajo, y lo que más se refleja es en los índices, en las estadísticas que tenemos nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Porque hemos bajado. En la administración de Omar Jalil hubo bastantes, bastantes ejecutados, son 159 en los tres años. Con Marcos Efraín Parra Gómez, del 18 al 21, 148, ahorita no llegamos ni a los 150. Entonces, ¿qué es lo que nosotros pretendemos? Seguir bajando las estadísticas y seguir bajando el índice delictivo. ¿Cómo lo estamos haciendo? Con la prevención del delito. Yo no tengo obras fantasmas, yo no tengo obras inconclusas, yo no tengo obras que realmente me estén diciendo los compañeros de las comunidades o de aquí de Taxco, y por eso es que tuve que sacar estos pseudo periodistas dentro del ayuntamiento. ¿Por qué? Porque no necesito yo porristas, yo necesito así gente como ustedes, que me digan en qué le estoy, en qué estoy faltando, y yo tengo la capacidad de rectificar el rumbo. Lo he hecho en varias ocasiones, pero no que digan mentiras de este ayuntamiento. Yo sé, tenemos suficientes problemas, pero estamos trabajando sobre eso. Estamos coadyuvando nosotros con los diferentes órganos de gobierno para darle solución a esta problemática. Presidente municipal, ya para finalizar, dígame, usted dice que por estas publicaciones se los llevaron a los trabajadores, a los 12. Sí, claro. ¿Qué grupo se llevó a estos 12 trabajadores? ¿Qué les dijeron para llevárselos? No, 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 pero dígame, de los testimonios de las cámaras, porque si había cámaras en alguna, usted sabe muy bien que si había cámaras, ¿qué les dijeron? ¿Qué les dijeron, señor presidente municipal? ¿Qué advertencia? No, 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 ninguna advertencia. Ok. Ahí, a donde en las cámaras, no tenemos cámaras en el relleno sanitario. Ajá. Sí, de allá se los llevaron. Ajá. Sí, ahí, yo estoy diciendo que si tenemos evidencias, vamos a coadyuvar con las autoridades. Pero es que usted afirma, señor presidente, usted afirma que por las publicaciones de pseudoperiodistas en donde señalan al ayuntamiento de estar vinculado con un grupo delictivo, llegó alguien, un grupo armado y se los llevó. Claro. Claro, no, esa es su conclusión de los hechos, lo que usted dice. ¿Cómo sabe si no hay cámaras en el relleno sanitario que fue un grupo delictivo y fue a consecuencia de estas publicaciones? Por los comentarios de los compañeros de ellos. ¿Qué dicen los compañeros? No voy a decir por qué no quiero entorpecer los trabajos de la fiscalía. Yo voy a coadyuvar con la fiscalía, sí, pero no voy a decir... Pero todavía no lo hace. Sí, honestamente, sí. Así de sencillo. Yo quiero que me regresen a esos trabajadores. Que estos trabajadores, sí, para mí son gente honorable, son gente trabajadora, y yo quiero realmente que pasen este fin de año con sus familias. Yo les digo de la mejor manera, a ustedes, a todos, hablemos bien de México, hablemos bien de Guerrero, hablemos bien de Taxco. Con esos comentarios mal infundados, sin respaldo, estamos haciendo una guerra interna. No necesita una guerra guerrero, no necesita una guerra México, no necesita una guerra Taxco. Necesitamos nosotros que hablemos de lo bueno y trabajemos sobre lo malo para ir erradicándolo. Nosotros, como municipio, vamos a estar coadyuvando con estas órdenes de gobierno, ¿para qué? Para que Taxco esté tranquilo, para que Taxco esté en paz, pero que no se dejen llevar por los diferentes comentarios mal infundados. Yo ya metí mi investigación, mi denuncia. En unos tiempos vamos a tener resultados. ¿Su denuncia contra periodistas? Pseudoperiodistas. No están acreditados como periodistas. ¿Usted sí está acreditada? ¿Y denuncia por qué, presidente? ¿Por qué delito? Ya no les voy a decir más información, porque si no, voy a entorpecer. Puedo prevenir a estos pseudo periodistas. Yo sí voy a trabajar, estoy trabajando sobre eso, y estamos viendo los daños colaterales que hacen esas imputaciones a gente honorable. Tuvimos el deceso de estos dos compañeros, maestros, profesionistas, que se dedicaban a la educación, y yo no sé si lo vincularon o tuvieron que ver estas personas con sus comentarios. Presidente... Que sea la autoridad competente la que determine si son o no son. Yo voy a hacer la denuncia. Presidente, se nos termina el tiempo. Marco, muchísimas gracias por todos estos minutos, gracias por esta entrevista, y si es posible, como usted dice, ojalá, ojalá estos trabajadores pasen el fin de año en sus casas, y si es posible, en unos días volvemos a platicar con usted. Muchísimas gracias, presidente. Cuando guste, yo estoy aquí a la orden para cualquier comentario, cualquier entrevista. Yo quedo a sus órdenes, y yo quiero decirle, soy el principalmente afectado, pero yo soy el principal que se resuelva esto, que se determine quiénes son los culpables. Muchísimas gracias. Enhorabuena y bendiciones. Gracias, presidente. Hasta luego, Sofía Lourdes y Miriam. Gracias, presidente. Hacemos un corte y regresamos para hacer un breve resumen de todo lo que nos dijo el presidente municipal de Taxco, Mario Figueroa. Vuelvemos.